saludo bueno a mi colega balbero tremendo barbel una vez más aquí con ustedes señores miren qué bonito yo estoy en esta camiseta que me han regalado y si están mirando este fondo tan bonito porque estamos en las instalaciones de rolda rolda usa señores la compañía que llegó para quedarse y ahora vamos a entrevistar señores miren al protagonista a la persona encargada de que esta compañía ahora mismo esté prácticamente liderando el mercado en la industria de la barbería estamos aquí con el señor del louis cómo está lo y cómo se me siente bueno ante todo quiero dar la bienvenida a tremendo barbershop a rolda estudio gracias por venirnos a visitar muy bien me siento muy bien aportando mucho cada vez más a la industria y aprendiendo mucho de la misma también si vamos a conocer un poquito don luigi un poquito lo que es la parte personal suya antes de llegar a lo que es ya lo que la compañía lo que sé que todos quieren escuchar de dónde ustedes me dice dónde usted viene qué país bueno yo soy de origen italiano ok mi nombre es luigi a mi apellido es di girolamo viví alrededor de 34 años en venezuela donde empezó todo el desarrollo de la marca y en el 2003 me vine para eeuu en qué situaciones te estaba que usted digo voy a poner una marca un producto de barbería como dice todo un poquito un breve resumen de cómo le llegó a la idea para usted hacer esto bueno le cuento que la inspiración que tuve para para desarrollar la línea exclusiva para barberos fue en italia yo voy normalmente mucho a italia y vi que la industria estaba desarrollándose mucho fue alrededor del 2014 aproximadamente ok y estaba como naciendo todo esta fuerza de barbería y entonces me recorriendo varias ciudades de italia me di cuenta que era el momento de yo trabajar en esto hacer algo para el barbero latino y de eeuu yo diría luigi que a veces cuando uno va a tomar una iniciativa de algo la idea se prende en algún momento por algo algo que usted vio o alguien le dijo o fue que usted necesita un gel para afeitarse y él se le cree no lo tenía como surgió la idea en sí básicamente nosotros siempre hemos tenido fábrica ok tenemos tres plantas trabajando dos en venezuela y una en colombia yo dije estando en varias barberías vi todo ese look de la gente los productos yo dije bueno yo tengo las herramientas para para lograr hacer algo para esta industria y ahí empecé y empecé a trabajar obviamente siempre en el recorrido desde el 2016 más o menos que arrancamos rolda en eeuu me apoye mucho en profesionales profesionales de la industria de la barbería como yankee cruz como morro poveda chico boom axel vásquez mode que han sido en un inicio mi inspiración sigue siendo lo que es bueno y hay mucha gente mucha gente de la industria el boris también que de toda la vida hemos sido muy amigos muy cercanos y bueno me he enamorado mucho de la industria y bueno he entendido hacia donde el camino hacia donde debemos ir así es me habló del 2000 2014 si no recuerdo pero veo que los productos y estoy viendo aquí que me dice desde 1991 cuál es la el parámetro el origen de que usted contar desde ese año hacia acá este en el 91 yo empecé de esta travesía dado a que había un señor que tenía una pequeña fábrica en una casa vieja ok de en una zona bien humilde el señor ya estaba retirado completamente y me vendió cuatro tanques rotos y empecé a meterme como en la industria conocí un químico en ese momento que tuvimos muy buen feeling y me asesoró mucho y me enseñó mucho químicamente los productos comencé a fabricar comenzamos a fabricar el producto de ese momento y empezamos a entrar en las barberías y en los salones de belleza en venezuela a raíz de eso el producto se fue conociendo boca a boca gracias a su calidad y bueno desde el 95 más o menos 96 empezamos a crecer muchísimo y hoy tengo un equipo gigantesco en venezuela que me ha apoyado y logramos ya para hacer para el año 98 99 volvernos la marca líder de productos de venezuela y ahí dimos un brinco hacia el mercado masivo al retail tradicional supermercado grandes cadenas y bueno este pero yo quedé con esa sensación de haber dejado la barbería atrás que como cuando tú dejas un gran amor atrás y bueno ha pasado muchos años muchas experiencias en este mundo y justo en el 2014 cuando voy a italia me encuentro con que este mundo otra vez está renaciendo como que un amor dentro de mí estaba volviendo como a brillar y dije ya esto es hacia allá tengo que ir trabajamos con todo un equipo estupendo que tengo venezuela colombia y aquí en eeuu para empezar a desarrollar esto y en el 2016 empezamos con este sueño ok tengo entendido entonces que antes de usted empezar con este proyecto entonces usted que hacia usted era barbero no este yo trabajaba increíblemente en un restaurante con mi papá mi papá toda la vida tuvo restaurantes italianos y yo siempre trabajé con él ayudándolo no soy chef obviamente pero en la parte administrativa y llevando un poquito la rienda del restaurante a nivel de mercadeo y bueno también obviamente me metía en todos los lados del restaurante sin embargo en esa época ya en el 90 mi mamá falleció mi papá quiso retirarse salió de los restaurantes y bueno en el 91 yo dije no yo quiero hacer mi propia historia y ahí empezó todo que bien que bien me parece un poquito curioso don luis porque verdaderamente muchas de nosotras las personas entendemos que por ejemplo si yo soy mecánico pues yo tengo que inventar una goma entonces me parece extraño que usted está viniendo de otra profesión prácticamente entre lo que es el mundo de la barbería cuando usted iba a la barbería le gustaba el ambiente prácticamente un amigo que tenía una barber o cuál fue esa conexión con la barbería bueno yo le agradezco mucho a la industria barbería porque por ahí comencé fue mi inicio fue donde entré por primera vez en el mercado y la barbería ha sido muy muy fiel con la marca conmigo porque ha apoyado muchísimo y vuelvo te repito de ahí nació ese gran amor ese gran amor obviamente después de unos años ya la barbería murió quedaron con barberías muy tradicionales muy poca porque ya el hombre se iba para el salón a cortarse el cabello así donde iba la esposa y de hace más o menos 2014 más o menos bien todo todo este este boom de nuevo saliendo y obviamente lo vi fue en italia ok y bueno dije no esta es mi oportunidad de volverme a conectar este sabe que nosotros los barberos muchos de nosotros emprendemos con proyectos propios algunos tienen portanavajas marcas de tintas para la barba un sin número de productos que siempre el que el barbero visionario quiere emprender en cualquier cosa hay muchas diversidades ahora bien por ejemplo usted ya que tiene la experiencia se podría decir tiene ya prácticamente muchos años que sabe dominar con esto cuál sería el primer paso a la hora de usted emprender con una marca cuáles son los puntos que uno debe de tener cuidado y tenerlo claro bueno ante todo tienes que hacer un buen business plan tienes que saber qué es lo que tú quieres a dónde vas a llegar cuál es tu mercado objetivo porque si no pierdes plata dentro de esto tienes que tener mucha disciplina mucha constancia porque los negocios al principio son de mucha inversión no es tan fácil sin embargo si haces las cosas bien y aprendes a confiar en ti vas a llegar muy lejos así es en el caso suyo cuando usted tomó esa decisión don luigi que fue lo más difícil que a usted se le hizo que usted dice bueno realmente estoy parado y no sé cómo voy a salir de esta que usted recuerde bueno muchas veces me pasó a veces el negocio necesitaba inversión para seguir creciendo y recuerdo específicamente yo tenía mis hijos muy pequeños luigi luigi junior tenía en ese momento tres años y ya ni un año de nacido y entonces yo recién me había comprado una casita y dije bueno tengo que invertir dinero pero cómo hago no tengo qué hacer y cómo hacer los bancos obviamente como estabas pequeños no te prestaban dinero y bueno hice una hipoteca de segundo grado en mi casa y yo en las noches no dormía dormía porque le miraba las caras a los hijos veía guau qué compromiso me he metido y si no cumplo con pagar la casa y si no cumplo con pagar el mortgage de segundo grado me quedo sin nada pero yo dije bueno voy a trabajar duro voy a poner todo mi empeño para lograr seguir adelante y bueno se bueno gracias a dios y a todo un equipo que siempre me ha acompañado el logrado los objetivos ok por ejemplo ya cuando usted tiene estructurado y que la marca fue creciendo realmente desde ese entonces desde 1991 siempre se ha llamado rolda empezó o usted tenía otro nombre tenía otro cual de dónde sale el nombre de rolda bueno rolda es un nombre fantasía que está inspirado en varios nombres de la familia pero siempre se ha llamado rolda en la actualidad el holding tiene alrededor de ocho marcas a nivel internacional de las cuales trabajamos y bueno ahorita vamos a salir con una marca para el mes de octubre aproximadamente si Dios quiere que hace menciona a mi nombre ok que es la marca don Luigi que va a ser también para la línea profesional ok a nivel de asesores el logo las estructuras las etiquetas de los productos como usted hace como se envuelve como tiene un equipo como se selecciona el proceso como hacen todo eso bueno primero nos inspiramos en la industria segundo este tengo un equipo increíble de mercadeo y de diseñadores los cuales entienden todas nuestras locuras y se conectan muy rápido tercero al tener ya algo yo trabajo mucho de las manos a nivel de formulación y diseño con muchos barberos ok barberos de la casa de confianza que sé que tienen un muy buen criterio para seleccionar primero la fórmula segundo los diseños veo don Luigi que el estilo de rolda es un estilo tradicional como con lo moderno de esas barberías que son vintage estilos vintage con los delantares los mandiles los bigotes estilos me imagino como usted me dijo que italiano eso viene de allá porque darle ese estilo a la barbería en vez de un estilo urbano un estilo como mucha barbería que tienen 300 televisiones que esto lo otro en realidad yo lo que donde yo me inspiro y la visión que tengo es hacer un es hacer una fusión de estilo donde le das los colores urbanos ok y le das el toque de la barbería italiana mezclada en algunas cosas con la inglesa ok esa es la inspiración que siempre tenemos a la hora de hacer diseños si le pregunto esto porque ustedes saben colegas barberos es difícil para nosotros los barberos don Luigi dar ese estilo porque es un estilo un poquito más costoso y más a la vez como se podría decir más complicado que muchas veces tenemos que trabajar en zapatos camisas un estilo más casual pero realmente es el estilo que le da la profesionalidad a la barbería si además no me equivoco entonces me imagino que de ahí es algo que le ayuda a la marca y que prácticamente viene con un sentido por eso le dije como un flow como medio tradicional por lo moderno es correcto y me parece muy bien de verdad que sí por ejemplo hubo una persona en el momento de su trayectoria don Luigi siempre hay personas detrás de cámara yo le digo así detrás de cámara que tienen que influir mucho para nuestro crecimiento que uno le debe mucho cuáles son esas personas que estuvieron ahí que le dijeron ustedes que le dieron ese apoyo usted va a romper que todos necesitamos esa esa palabra amiga que le diga tú puedes yo te apoyo o que lo sacó de un apuro en algún momento para que hoy rolda sea rolda bueno principalmente mi familia puedo hablar de dos personas especial mi papá que en paz descanse siempre fue una persona que me apoyó en todo lo que yo en mis locuras y un tío que yo tengo también siempre me apoyó muchas veces me auxilió siempre estuvo y sigue estando ahí conmigo ok y es 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 mi tío es mi segundo papá es mi mejor amigo también que bueno veo que rolda hoy en día don Luigi ha traído muchísimos muchísimas ideas nuevas y ha estado apoyando hice un podcast sobre esto en mi canal de youtube voy a dejar la etiqueta por aquí arriba sobre que rolda usa prácticamente fue la única compañía que sobrevivió a la pandemia lo digo así porque por algunos recursos se diría tal vez económicos o de mercado muchas compañías se quitaron y rolda salió a ayudar y apoyar muchos de los barberos en este prácticamente tiempo de crisis que todos todavía lo estamos pasando cómo surgió de dónde salió cuál fue la técnica la estrategia para que rolda aprovechar ese momento básicamente es verdad la industria como muy caída muchos barberos con sus negocios cerrados yo dije yo los veía muy lo veíamos como equipos muy decaídos dije no este es el momento de levantarlo tenemos que hacer algo tenemos que dar nuestros granitos de arena a la industria no nada más en eeuu en todas partes donde nos ven así es y entonces creo que de alguna manera hemos aportado algo en la industria y creo que la gente se conectó mucho emocionalmente con nosotros así es hay momentos que cuando uno está tratando de lograr algo pasa algo que impacta y tú sientes que tú lo lograste aunque falta mucho por recorrer siempre las personas visionarias no tenemos límites pero hay un momento que tú sentiste que lo lograste por ejemplo mi momento que yo sentí que lo logró fue cuando este caballero aquí me dio el la fue una de la primera persona que me apoyó a mi plataforma que momento como que sintió dijo bueno lo estamos logrando la verdad es que venimos trabajando de hace mucho tiempo cada vez para entender más la industria y cada vez para hacer un mejor trabajo pero en realidad este año ha sido para nosotros muy positivo y poder entrar en la industria más fuerte que nunca este año para mí de todo lo negativo que estaba ocurriendo yo dije tengo que buscar como vuelvo todo lo negativo en positivo y creo que hemos logrado un buen trabajo bueno yo creo que esto es digno de admirar verdaderamente yo lo dije en un post que creo que rola vino para quedarse estamos terminando ya con un corte que el chorile acaba de hacer vamos a sentar ahora un poquito para lo que es conversar aparte de los productos de los embajadores que tienen de las nuevas ideas me gustaría que dieran detalles de cada producto lo que hace para qué sirve sería excelente para que la persona conozca la marca mientras tanto conocimos un poquito de don luis y seguimos conversando para acá algo más que quisiera antes te bueno yo quisiera felicitarte del tremendo trabajo que vienes haciendo gracias estás inspirando a muchos barreros a nivel mundial principalmente de latinoamérica que también están afectados con esta pandemia así yo te quiero felicitar por el trabajo que vienes haciendo y también por el apoyo incondicional a la marca por estar siempre presente y muy cerca de la casa bueno yo públicamente le digo que pueden contar con nuestro trabajo nuestro apoyo lo dije en el podcast las marcas son importantes para la industria son verdaderamente importantes porque son los que nos dan el apoyo son los que nos representan son los que mutuamente conjuntamente nos hace salir a flote y así que esta plataforma que estamos llevando ya ustedes saben que puede contar con nosotros para lo que sea gracias vamos a sentarnos ya nos vemos sí vamos a hacer ese es el flow ese es el flow y y y y y